Y el Ejército Nacional en las últimas horas capturó a dos guerrilleros de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, alias de Anero, tenía azotado a los gremios por las extorsiones. En el desarrollo de operaciones militares sostenidas por las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón en el departamento de Arauca, permite continuar con las afectaciones a los grupos armados organizados al margen de la ley, cuyo número de integrantes capturados va en aumento, debilitando así sus capacidades criminales. En las últimas horas, unidades de la 18ª Brigada llegaron hasta la vereda Agualinda del municipio de Arauca, con el apoyo de la SIGIN y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, para capturar a dos sujetos, quienes presuntamente nacían parte del Grupo Armado Organizado Residuales Estructura Primera de las Disidencias de la FARC. Uno de ellos es alias Llanero, hombre de confianza integrante del primer anillo de seguridad de alias Pescado, cabecilla militar de la estructura criminal. Al parecer, este se encargaba de realizar actividades relacionadas con el entrenamiento y mando militar a los guerrilleros de base del reclutamiento de extranjeros e inteligencias delictivas sobre su área de injerencia en las veredas La Pesquera, Manantiales, Filipinas, Caño Azul, Tres Cruces, Bocas de Lele, Galaxias, Corocora, El Vigía y Nuevo Mundo del municipio de Arauquita. El segundo capturado es alias Michael, sindicado por los delitos de rebelión y homicidio en persona protegida con 15 años al interior de la organización. Se desempeñó como coordinador de la red milicias en los municipios de Arauca y Arauquita. Es señalado de haber ordenado múltiples homicidios selectivos, ataques a caravanas militares, atentados a las instalaciones del Batallón Fluvial de Infantería Marina, el robo de vehículos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y el envío de boletas a los diferentes gremios para el cobro de extorsiones. La operación militar permitió la incautación de dos escopetas, una pistola y dos proveedores para la misma, material que a conjunto los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.